Y continuamos con las informaciones, estamos aquí en las instalaciones de la Alcaldía de Popayán. Nos acompaña el jefe de la oficina asesora de gestión del riesgo a desastres de Popayán, Jair Flores. Una temporada con lluvias, pero también de fuertes temperaturas, altas temperaturas, calor que hace por momentos. Bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo muy especial. Sí, como siempre lo hemos dicho, es como atípico el clima de Popayán. Tenemos verano, tenemos lluvia, pero estamos con la información o las estadísticas que nos da el IDEAM. Nos han dicho que este verano o los tiempos secos van hasta abril del próximo año, que vamos a tener lluvias aisladas. Pues parece que estamos como acertando, están acertando ellos en sus pronósticos. De todas formas, un poco de tranquilidad, porque con las lluvias nos evitan los incendios forestales, pero también a la vez un poco preocupante, porque con estas lluvias sí nos han generado algunas inundaciones y hemos tenido damnificados. Pero bueno, aquí estamos para seguir trabajando y seguir de frente con la comunidad. En cualquiera de las dos situaciones, tiempo seco o con lluvias, hay que tener muchas precauciones. Totalmente, sí. En los tiempos secos, pues, le pedimos a la gente, por lo menos los de la tercera edad, estar hidratados. Hemos ya tenido reportes de personas con este problema de deshidratación. En las lluvias también, mantener los canales limpios de sus casas, mantener todo limpio, pues, es para que los sumideros de las calles no se colmaten con basura y nos generen lo que se llaman en las inundaciones. Y estos aguaceros, que sobre todo caen en horas de la tarde y noches, vienen acompañados de tormentas eléctricas con vendavales. También es cierto. Por ahí detuvimos alguna persona afectada por un rayo, porque ese es el tiempo de Popayán y aquí es característico los rayos en tiempo de invierno. Cuando alguien necesite alguna, o se ve inmerso en una emergencia, ¿qué debe hacer en este momento, doctor Jair? Tenemos los cuerpos de socorro activados las 24 horas de los 7 días de la semana. Comunicarse con estos cuerpos de socorro para que ellos puedan asistir rápidamente a cualquier emergencia o eventualidad que se pueda presentar. En días pasados, la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo que usted dirige, entregaron ayudas humanitarias a personas que se vieron damnificadas. Sí, el 2 y el 3 de octubre tuvimos un fuerte aguacero que nos dejó más o menos 130 damnificados y los atendimos con las ayudas humanitarias. En esta tarde hoy también se han tomado medidas de prevención. También, con todos hemos ya hecho un plan de contingencia para estar pendiente de la actividad de 31 de octubre, Día de los Niños.